La semana que estamos viviendo es la segunda semana del Giro de Italia 2023 y como todas las segundas semanas de las grandes vueltas las fuerzas de los ciclistas comienzan rápidamente a bajar y los que tenían guardadas fuerzas de la primera semana porque sencillamente se dedicaron a rodar y a dejar que los días pasen esta semana tienen un poco más de fuerza esta gente decide atacar, buscar la fuga y como las fuerzas de los equipos de los sprinters así como también las fuerzas de los equipos de los jefes de filas ya están medias tiembadas de hecho muchos equipos han perdido ciclistas sea por la razón que sea entonces deciden guardar un poco más las fuerzas se nos viene el desenlace del Giro de Italia y se supone que no vamos a gastar las fuerzas en proteger un triunfo de etapa nosotros vamos a proteger la clasificación general de esta manera los equipos mercenarios que salen en búsqueda de puntos cazadores de recompensas, el inter giro buscar camisetas que a lo mejor no son tan relevantes tienen permiso de parte del pelotón básicamente porque están luchando por objetivos que realmente a los grandes ciclistas a los que pueden hacer las pilladas a los que todavía le quedan fuerza realmente no les interesa de esta manera se prepararon durante todo el año para rendir realmente en la segunda semana oye JP, tú nunca has explicado bien esto ¿y por qué la segunda semana y no la tercera? porque generalmente el ciclista es un ser humano y como todo ser humano deja todo para última hora ustedes saben a lo que me refiero si tienes que hacer el seguro del automóvil porque el seguro se te vence el viernes seguramente no vas a ir el martes sino que vas a ir el jueves los ciclistas de esta manera esperan que suceda algún milagro que aparezca algún equipo con intereses que quiera defender su posición en el Giro de Italia y como esto no pasa en la tercera semana toca ponerse las pilas toca trabajar para ganar entendiendo esto la segunda semana del Giro de Italia no es ajena a este tipo de guión y muchos ciclistas que ya habían tenido tiempo perdido en la clasificación general se dedican a buscar etapas que realmente el esfuerzo sí pueda conducir algún tipo de triunfo digamos que sea una etapa difícil para que los sprinters puedan llegar a sprintar y una etapa difícil para que los de la clasificación general puedan controlar de esta manera la etapa 12 reunía todos los ingredientes para que se formara una fuga multitudinaria y cuando recién comenzó la etapa lo primero que hicieron fue buscarla hoy sí puede sonar la flauta y tenemos que estar en esta fuga sí o sí y después de un rato de buscarla finalmente se terminó formando esta fuga una fuga que realmente fue gigantesca llegó a tener 30 ciclistas y era prácticamente un pelotón completo como no había ninguna persona realmente importante de la cual preocuparse el pelotón sencillamente la dejó ir porque por detrás tampoco había colaboración ahora, ¿qué es una fuga multitudinaria? es una fuga donde va atacando gente que está muy hundida en la clasificación general y debido a esto no produce daños en la clasificación general una fuga multitudinaria es una fuga que tiene más de 15 ciclistas y entre estos 15 ciclistas hay un poco de todo hay ciclistas que van como gregarios de puente ciclistas que van a por la etapa ciclistas que van a por los puntos ciclistas que van un poco por visibilidad que en el fondo van para salir en la tele y que se vea que están al menos participando en este Giro de Italia y algunos tienen intención de tirar otros no tiran otros andan muy nerviosos y quieren todo el rato atacar y en este contexto hay equipos que meten a 2 o 3 o 4 ciclistas en este tipo de fuga multitudinaria entonces guardo al mejor de todos lo dejo flameando en la cola de la fuga multitudinaria y pongo a los otros 3 ciclistas del equipo a tirar para que esto nunca pare como generalmente todos los interesados en la fuga multitudinaria empiezan a pasar porque en este sentido tampoco es que te toque tanto trabajo porque si está tirando un ciclista de cada equipo y son 30 y tira un minuto cada uno si tiras ahora y te abriste seguramente en media hora más te va a volver a tocar a tirar en este sentido las fugas multitudinarias caminan muchísimo y caminan muchísimo hasta que más o menos llegan unos 70 o 80 kilómetros para la meta y cada vez son más los ciclistas que se empiezan a guardar ya sea por los puntos de montaña ya sea por adiputar la etapa o sea por la razón que sea seguramente por el objetivo que los hizo meterse a esa fuga cuando poco a poco cada vez son más los ciclistas que no quieren pasar a tirar la fuga multitudinaria que seguramente ya había conseguido mucha ventaja empieza a generar conflictos de interés yo quiero que la fuga vaya pero tú no quieres tirar ¿por qué no tiras? entonces lo invitan a tirar y no hay caso no quieren tirar es en este momento donde hay que estar muy atentos porque se viene algo que es muy conocido la fuga de la fuga hay que saber el momento exacto para poder formar la fuga de la fuga ¿qué quiere decir la fuga de la fuga? que si nosotros teníamos un pelotón gigante al inicio de la etapa se dividió que se yo en un 10 o el 15% y se fue escapado y ese 10 o 15% es un pelotón más o menos grande en este caso unos 30 ciclistas como la etapa 12 eso no es tanto una fuga sino que ya prácticamente un pelotón y de ese pelotón se forma otra fuga entonces queda un grupo de cabeza y un grupo perseguidor y muchas veces cuando ya han sacado un minuto, un minuto y medio y se dan cuenta desde el pelotoncito perseguidor que no hay mucho interés en pillar y los otros se están yendo cada vez más y más y más se forma un nuevo grupo perseguidor así el gran pelotón de la fuga multitudinaria se empieza a deshacer poco a poco y se empieza a transformar en mini grupitos ahora, ¿qué está pasando por detrás en el pelotón? seguramente los que tienen que defender tampoco tienen tanto interés en defender ¿por qué? porque no hay nadie realmente importante por delante seguramente este tipo de etapas no sean tan interesantes para los sprinters porque hay un puerto entre medio que te jode la vida y tampoco sea lo suficientemente interesante para los de la clasificación en general porque después de haber coronado ese puerto tocan 30, 40, 50 kilómetros de bajada bajada y llano seguramente y si ya perdiste mucho tiempo con respecto a la fuga y tú no viniste a disputar realmente la etapa sino que viniste a disputar la clasificación general en ese sentido sencillamente el pelotón se tranquiliza no hay interés por pillar esta fuga multitudinaria porque aparte de difícil de pillarla tampoco es que produzca un daño tan importante ni en el pelotón ni en la clasificación general en ese sentido el Ineos que porta la madre a Rosa y que también viene disminuido por la falta del Pipo Gana que generalmente es el que hace este tipo de trabajo puso por delante a Salvatore Pucho durante más o menos 100 kilómetros Salvatore Pucho logró tener más o menos controlada esta fuga multitudinaria pero un solo hombre contra 30 que van por delante realmente no se la puede por tantos kilómetros entonces hizo ritmo, 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 ritmo y como nadie le ayudó los 3 minutos que tenían de ventaja los de la fuga sencillamente empezaron a ser 3 minutos 10 3 minutos 20, 3 minutos 30 ¿qué hacía Salvatore Pucho? tiraba, tiraba, tiraba y llegó un momento en que cuando se empezó a cansar Salvatore Pucho los de la fuga sencillamente empezaron a abrir distancia 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos creo que llegaron hasta 9 o 10 minutos y cuando se abre reventado Salvatore Pucho se pone a tirar Pavel Sivakov ¿a hacer qué? a poner a hacer ritmo mientras todos conversaban era una etapa relajada oye pero nadie atacó no, nadie atacó sencillamente a Roglic le gusta cómo están las cosas a Gerraen Thomas le gusta cómo están las cosas a Joao Almeida obviamente le gusta cómo están las cosas y los de la clasificación en general realmente están súper conformes con cómo están las cosas y si estás conforme con cómo están las cosas sencillamente no las cambies deja que todo siga su curso normal y muévete sólo si hay necesidad de moverse recordemos que en la etapa de ayer a 28 km de meta recién se coronaba este puerto y de ahí en adelante hay que seguir pedaleando así que en ese sentido la etapa estaba bien despotenciada y por eso se fueron al ritmo que se fueron pero JP el pelotón venía a unas velocidades inhumanas no, no no venía a velocidades inhumanas ni mucho menos sino que venían haciendo ritmo venían al ritmo de entrenamiento de Pavel Sivakov el Ineos no quería perder gente y Primoz Roglic realmente pudo haber cambiado las cosas porque por delante tenía dos ciclistas sin embargo no hubo la necesidad de ocuparlos ¿qué fue lo realmente relevante en la etapa de ayer? para mí lo más relevante fue el movimiento de Ilan Van Wilder y te voy a decir por qué Ilan Van Wilder es un ciclista que siempre lo hemos visto muy a las órdenes de Renko Benepoel generalmente hay ciclistas que necesitan un tipo de confianza una mano derecha por ejemplo Sepp Kiews es la mano derecha de Primoz Roglic donde va Primoz Roglic va Sepp Kiews y en este caso Renko Benepoel también necesita una mano derecha un tipo de confianza, un escalador con prácticamente esas mismas capacidades sin embargo no tiene el remate de Renko Benepoel pero sí que está dispuesto a hacer todo lo que necesita hacer Renko Benepoel como una semana de trabajos sino que más bien la vio como una semana de descanso y desconexión para poder centrarse realmente en la tercera semana en ese contexto Ilan Van Wilder perdió 12 minutos tenía muchísimo tiempo perdido sin embargo 12 minutos no es tanto tiempo perdido si te metes en una fuga de bidón o en una fuga multitudinaria entonces ayer Ilan Van Wilder se metió en esta fuga multitudinaria y logró recuperar 6 minutos 6 minutos con respecto al pelotón un pelotón que sencillamente no se defendía ¿qué es lo verdaderamente importante en este movimiento de Ilan Van Wilder? lo primero, no conocemos su verdadero potencial porque hasta este momento siempre lo hemos visto ligado a lo que hace Renko Benepoel si Renko Benepoel le dice tira fuerte Ilan Van Wilder tira fuerte si Renko Benepoel le dice descuélgate y descansa Ilan Van Wilder se descuelga y descansa así que en ese contexto sin Renko Benepoel no sabemos verdaderamente cuál es su real talento y esto deberían saberlo los equipos porque hasta lo que nosotros sabemos Ilan Van Wilder es un gran escalador porque eso sí que lo hemos visto Ilan Van Wilder se pone en punta y descuelga al 80-90% del pelotón y le deja el camino asfaltado para que Renko Benepoel pueda hacer su ataque así que yo no me fiaría un pelo de este Ilan Van Wilder básicamente porque no sabemos nada de él y lo poco que sabemos es que es un gran corredor es muy jovencito y hasta el momento no ha demostrado prácticamente nada y ojo, aquí viene la segunda parte nosotros definimos el Giro de Italia antes que empezara de hecho ya el año pasado lo veníamos pregonando que el Giro de Italia es la gran vuelta de los ciclistas emergentes ahora JP, ¿qué daño te va a hacer este Ilan Van Wilder? ¡Eh! 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 porque sin Renko Benepoel la cosa cambia nosotros nos hemos estado dando cuenta de lo descafeinado que está este Giro de Italia de lo que nadie quiere atacar y un ciclista atacante con ganas y que se le dé la oportunidad genera muchísimo interés en ciclistas como este tipo y si Ilan Van Wilder sabe perfectamente que su siguiente gran vuelta no la va a poder ir a disputar en primera persona obviamente va a querer dar lo mejor de él así que en principio yo no descartaría para nada a Ilan Van Wilder lo tienen a 6 minutos y una persona como él a 6 minutos un atacante que seguramente no tiene nada que perder ¡Eh! no es una cosa sencilla sinceramente lo vamos a dejar ahí quizás le estamos dando demasiado tiempo lo dejaría ahí tranquilo reposando a baño maría porque de momento es un ciclista que puede ser peligroso muy peligroso y seguramente podría ser la llave para que este Giro de Italia empiece a cambiar poco a poco ahora el Southall Quickstep no tiene equipo pero nadie se espera absolutamente nada de este tipo así que podría eventualmente adosarse en la tercera semana a un equipo con intereses similares y sabiendo cómo corren estos ciclistas seguramente siempre va a tener un equipo con los mismos intereses digamos si te va bien podrías aprovechar el tren de lanzamiento de Primoz Roglic y si te va mal y sabes que Joao Olmeida se va a terminar descolgando al primer apretón que haya podrías a lo mejor asociarte al tren de defensa de Joao Olmeida de esta manera sabiendo correr a lo mejor ni siquiera necesitas tanto equipo tener una buena defensa tener un buen equipo generalmente se necesita en la primera y segunda semana la tercera ya no tanto básicamente porque en la tercera semana los ciclistas con posibilidades están totalmente identificados y son mucho menos ciclistas a marcar piensa tú que ya se han retirado como 6 o 7 favoritos más los ciclistas con muchas posibilidades que se han ido hundiendo en la clasificación en general por diversas razones entonces sencillamente Irán Van Bielder lo que tiene que hacer es aprovechar sus oportunidades dicho esto y con la ganancia ya en la billetera Irán Van Bielder podría ser una gran pero gran etapa 13 sin embargo nos despertamos con una pésima noticia las lluvias en Italia no solo han disminuido sino que han aumentado y al momento de dar la partida llovía torrencialmente en este momento estamos con inundaciones en Italia inundaciones graves porque sencillamente no deja de llover y mientras la mitad del planeta está con sequía en Italia no deja sencillamente de llover y de esta manera está siendo muy difícil que se pueda competir en el Giro de Italia los ciclistas intentaron hacer una partida en mojado sencillamente no se pudo se tuvieron que devolver al bus, cambiar ropa finalmente terminaron recortando la etapa a los últimos 74 kilómetros finales de esta manera se ahorran el descenso de al menos un puerto y vamos a ver si vale la pena porque si van a subirlo al chiquichaca sencillamente podrían haberse ahorrado dos puertos y ya está bueno, vamos a ver vamos a creer que Mauro Begni, el director del Giro de Italia tomó la decisión correcta y de momento todos los que tenían este meme por ahí yo de momento lo sacaría de momento lo sacaría porque esto de cancelar las etapas por un poco de lluvia se está haciendo tan normal que jactarse de cosas que realmente no pasan realmente no tiene sentido así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y nos vamos a volver a ver después que termine para sacar posibles conclusiones acerca de cómo se tomaron esta subida tanto ciclistas en disputa como realmente también los ciclistas aspirantes si quieren subir algunas posiciones o incluso quieren algunas cositas más esperemos que esta vez sí pasen cosas importantes y que haya cambios ya sea grandes o pequeños pero cambios en la clasificación general así que no mucho más que decir esperemos que la situación cambie en los siguientes días y que aparezca definitivamente el sol y que nos permita disfrutar de un buen Giro de Italia en justa competencia nos vemos, adiós gracias 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 gracias